Lo tenemos ahí a Ale con Flavio Mendoza, Alejandro, Flavio, buenas tardes. ¡Hola, chicos! Buenas tardes, José, Denise. Un saludo a todo el equipo. Estamos en este circo que es impresionante. No saben lo lindo que es el circo de ánima aquí, su creador Flavio Mendoza, con todo su equipo de gente, toda su familia. Y bueno, lo tenemos a Flavio acá para hablar de todo y, por supuesto, nos va a contar cómo va a ser la jornada de hoy y hablar de muchos temas más. Flavio, bienvenido. Hola, ¿cómo andan, Salieris? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Salieris. Salieris. Sí, yo soy fanático de Salieris y Charly. Asesinos del bar. ¡Ay, es verdad! Asesinos del bar. Bueno, cada uno hace su negocio. ¿Cómo nos dan, eh? ¿Cómo nos dan? Como te da Ángel, como te da todos los programos, como te da siempre el show, la playa, es así. No, no, pero ustedes no se atreven mucho con el jurado, somos medios cagones del jurado. No, no te creas, ¿eh? No, para nada. Yo soy más fanática del bar que del jurado, Flavio. Yo soy siempre... Cualquiera que no diga cagones. Metete con el jurado, ¿sabes cómo te agarra Angelito? Pero escuchamos una cosa. Ustedes son mejores. Yo me metido con todo, pero te pregunto, ¿qué fue lo que pasó? Que somos asesinos del bar. ¿Qué dijimos de asesinato? Todo el tiempo nos bardean ustedes, todo el tiempo. ¿Qué te haces el bueno ahora? No, 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 no soy bueno. Pero al contrario, es como que siempre destacamos la estelaridad que tiene el bar en sí, o sea... Sí, bueno, no importa. Es como que están a la altura del jurado, siempre hablamos de eso. No, eso obvio, mi amor. Bueno, para no. Eso, pero más que obvio está... No, depende del día, Flavio. Ayer lo atendimos a Polino diciendo que se cree estrella y que no es estrella. Sí, sí, sí. O sea... Depende del día. Depende del humor. Yo creo que ahí somos todos iguales. Sí, pero depende de lo que pase. Es más, lo que pasa es que vos siempre mirás, en realidad no vos, generalmente el que recibe la crítica, mirá siempre... Ay, la chupamedia de Tinelli. No, no, vos te estoy hablando. No, no, no. ¿Por qué chupamedia de Tinelli? No, no, porque una dijo, menos Tinelli. Ah, no, está bien. Pero pará. Vas a seguir teniendo trabajo, tranquila. No, pero siempre... No, pero chupamedia, hice mi vida chupando medias. Perdón, listo, tío. No, no, dale. No, que siempre... A mí me ha contado otras cosas también, que has hecho. Basta, Flavio. Basta porque empiezo a contar lo de Gazaya, ¿eh? Me los contaste vos. Me los contaste vos. Ay, por Dios. ¿Qué hizo Fer? Dios mío. No, bueno, sí, a nosotros también Fer nos contó cada cosa. Tiene que haber muerto en el placar. Pará, igual Fer acá... Tiene un amor en el placar. Fer acá reconoció que cuando laburaba con Flavio le daba un poco de miedo, como que imponía esta autoridad. Me daba miedo, Flavio, me criticaba la ropa, el peinado, todo. Pero pará, quiero retomar esto, porque vos nos estás... No, fue... Ah, 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 qué bueno que lo dijo. Pará, pará, qué bueno que lo dijo. Es una falsa, una falsa esta. ¿Por qué? Iglesia, porque cuando trabajaba conmigo, me dice que yo le criticaba la ropa. No, la ayudaba, era un buen compañero y la vivía arreglando. Y un día te escuché falsa ahí, matándome. No, porque él se queja de la ropa. Y que esto lo armó desde su lado maléfico, cuando nada que ver. Siempre la ayudé, la arreglé, le acomodé la ropa, el pelo, le peiné el pelo. Así que sos una falsa... Desagradecida. Desagradecida, no falsa. Todo lo que dijiste es verdad. O sea, aparte falsa cagona, porque no... No, si está diciendo verdad, es que voy a decirle. No, es mentira, es verdad. Soy falsa, cagona, me limpiabas el pelo, me hacías todo. Ah, pero sí, lo hacía todo. Está bien, está bien. No, no te limpiaba, te ayudaba el pelo. Escuchame, volviendo al tema de la crítica del VAR. Lo que pasa, no con el VAR, sino con cualquiera de los que hablamos, siempre ven el vaso medio vacío en el lleno. Porque hemos dicho muchas cosas, por ejemplo, buenas de vos, como por ejemplo, cuando fue lo de Fedeval, que todo el mundo te mató con lo que dijiste. Acá decíamos que no me parecía tan grave, porque no le has dicho nada ofensivo. Le has dicho que estaba más... Por darte un ejemplo, digo, no, no, yo... Sí, sí, es así. Más o menos. No, no, depende. Hay un montón de cosas que destacamos de cada uno. A ver, me parece... Mirá, a ver, yo lo reentiendo, yo no me enojo. Yo creo que por ahí está más enojada Laura. Laura sí está como más enojada con ustedes. Pero en realidad yo lo entiendo desde este lugar. Hoy, que después de varios años que hice televisión en varios programas, gracias a Dios, aprendí a que decir, bueno, soy funcional a lo que se necesita. Si no estuviese el VAR, yo creo que hoy no sería el mismo bailando también. Está claro. Porque el VAR le dio al bailando también una mezcla con el jurado, que es atractiva. Eso no hay duda. Y hace que también los dé una duda. Y está bien, está mal y está bien. De lo más atractivo de este año es esta cosa entre el VAR y si el VAR solamente analizara lo técnico. También es un plomo, porque hay un montón de gente que no tiene idea de... No, no le interesa tampoco. Y ellos no están para... El año pasado el VAR no era atractivo. A mí el VAR, la verdad, no me parecía nada el año pasado, porque yo no sé de técnica. Entonces, que me digas que en el segundo cuatro hicieron algo mal, a mí me divierte más. Y que Laura se enoje, me parece que es para tomarlo con pinza, Flavio, porque también hemos hecho algunos comentarios que estaban bien, que malinterpretó, no sé si se los contaron o no. Yo he hablado en privado con ella. A veces pasa eso, cuesta mal. Me parece que vos en eso sí la tenés mucho más clara que Laura. Vos sos mucho más de entender. No, pero aparte, Flavio, vos fuiste panelista no solo del año pasado de los especialistas, sino también cuando estaba en el programa en cable, la previa de Joe, con Lara Urfal, con Monty. Digo, ¿sabés cómo es este juego? Sí, pero vos sabés que te cuesta... No, ya lo sé, pero te cuesta procesarlo. A mí me costó varios años procesarlo a decir, ah, bueno, hoy me mata alguien y que no lo tome como personal. Pero no es matar. Creo que es una cuestión humana que pasa. No es matar, matar es cuando vos te ensañás con la persona en la parte artística. Nosotros siempre decimos lo mismo. Analizamos lo que pasa en el bailando. Si vos discutís una cosa con el bailando, nosotros tomamos una postura. De ahí a matarte, matarte que yo te diga cosas feas de tu vida. No, no, lo que pasa es que, por ejemplo, no. Vos sabés. Ya lo sé, ya lo sé. Pero, Flavio, hablemos de lo diferente. ¿Qué te dolió? ¿Qué sentiste que era que te mataba? Mirá, a veces, no me acuerdo en este momento para decirte, pero por ahí cuando, no sé, por ejemplo, se dice, no me acuerdo si fue en este programa. Sí. No, porque él maltrata a la gente. Cuando ya le ponés como cuando estaba la, ¿cómo se llama? La que me dijo que era misógino, ¿entendés? Son palabras. Matilda. 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 Cuando lo dijo, son palabras que se empiezan a poner y que la gente lo empieza a recibir y decir, pero si dicen esto de este tipo, ¿viste? O como cuando te dicen que sos un violento o sos... Hay cosas que por ahí, con tal de abrir la boca al panelista, te tira un poquito de piedra para eso. Para tomar una bola que no está buena. Si a él le dolió, estaría bueno, en todo caso, aclararlo también. Porque es verdad que no está bueno. Yo he laburado con Flavio. Flavio tiene una manera muy exigente, pero a Flavio lo vamos a aclarar y está bueno decirlo. Sos muy exigente. Tenés una manera de decir las cosas como demente y a veces como ácida y como... Pero la verdad es que no es un maltratador. Es un tipo que siempre defendió los derechos de los bailarines, que siempre estaba ahí para que gane el mejor. Pero por eso, eso nunca se dijo en nuestro programa. Es un buen compañero. Es un buen compañero. Eso que está diciendo, no lo dijimos. No, acá nunca se dijo maltratador. Acá nunca se dijo maltratador. Es más, José, lo que vos decís, cuando Matilda le dice misógino, acá dijimos que nada que ver. No, 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 yo te di un ejemplo. Te di un ejemplo. No, está bien, bueno, pero el ejemplo, vos decís que está enojado con nosotros por lo que decimos y justamente lo que te enoja, no lo dijimos. No, porque la abuela no se acuerda. Si yo me acordara, si yo me acordara... Evidentemente, si no te acordás es porque no habremos dicho algo tan importante para que te duela. No, porque de verdad, de verdad, te estoy sincero, no le estoy dando tanta importancia a eso porque sé lo que es el juego también. En otro momento, ¿te acordás cuando vos estabas haciendo otro programa? Me enojé con vos. Sí, ya lo sé. ¿Cuántos años no te hablé? Como dos años no te hablé. Por eso, y vos sabés, Flavio, vos lo sabés perfectamente, que si hay dos personas, conductores de la televisión que te quieren somos nosotros dos. Vos lo sabés porque tenemos una historia personal, porque compartimos un montón de cosas, porque vos sabés... Bueno, no cuentes eso. No, bueno, pero vos sabés perfectamente... Las cosas que he visto yo entre ustedes en Camarín y este tipo, bueno, ¿eh? Sí, obvio, obvio. Anoche hablábamos de eso. Sí, obvio, por... Sí, dale. Obvio, obvio que sí. Hay una cosa entre nosotros que es diferente muchos años, muchas cosas vividas, experiencias vividas. Por eso es que en aquel momento a mí me dolió tanto. En este momento no me duele tanto porque también cuando hacen una crítica sobre mí, es como que yo dije, por ejemplo, no lo voy a decir porque no me quiero pelear con nadie ahí. Pero cuando se habló de mí, empecé a rever cada uno de los que estaban sentados ahí y empecé a ir para atrás y todos cometemos errores. Cuando yo hablé, por ejemplo, que tenía unos kilos de más, Fede, o cuando por ahí meto la pata porque desbarranco, lamentablemente, tengo una personalidad que me hace desbarrancar y no lo hago con maldad, sino lo hago... Ay, me quiero hacer el vivo y termino haciendo una boludez porque me pasa. Pero empecé a analizar a cada uno y yo podría decirle a cada uno las cosas que han hecho, ¿entendés? Y han dicho y han sido muy peores a las que he hecho yo. Entonces digo, me callo, ¿entendés? Pero bueno, pasa esto. Pero está claro, está claro. Por eso te digo que no es una cuestión de analizar lo que pasa en el bailando, que a veces estamos de acuerdo, a veces no. Pero repito, vos sabés lo que nosotros te queremos. Nosotros te vimos empezar de abajo con Nito cuando querías imponer tus cosas nuevas. Sabíamos de tus ganas de hacer extravaganza. Vos viste y vos lo precisaste en lo que yo me emocioné. Yo fui el que me banqué a Denise Duma. Para que baile. Vamos, bailando y todo. Fui el primero. El primero. Me hiciste bailar bien vos. Después me deterioré. ¿Dónde bailaste bien vos? Yo bailaba bien. La vio divina. Por favor. Bailé divina. Te quiero. Flavio lo sabés. Lo sabés que te queremos mucho. Pasamos temporadas. Ya lo sé. Bueno, contanos del circo y la inauguración que agradezco personalmente la invitación. Lamentablemente no puedo ir porque tengo radio hasta las 9, pero voy a ir con mi familia un fin de semana seguro. A mí no me invitaste. No nos invito a los Paredes. No, a mí sí. A mí me invitó. No, están todos invitados. No, me invitó Flavio, pero me invitó la revista que lo organizó Caras. Claro, porque yo no me ocupé yo, porque si no me vuelvo loco. Pero no, ya debutamos la semana pasada acá en el casino Buenos Aires-Puerto Madero. Fue increíble. Y ahora hacemos la función de gala. Así que nada, feliz de poder haber traído algo que lo tenía guardado hacía mucho tiempo, que es de mi familia. A mí una de las cosas que más me emocionó de poder traer un circo de vuelta a la vida es mi gran escuela. Verlo a mi tío, ¿entendés? Mi tío que tiene más de 70 años, acá parado, llorando, viendo la función. Me emociona enormemente, porque es algo que nunca pensamos, que como familia de circo, quinta generación, íbamos a volver a traer un circo a nuestras vidas. Flavio, ¿cómo es? Y también otra cosa que me emociona mucho es verlo a Dionisio. Acá, ¿entendés? Eso te quería preguntar. Como viendo... Me mata. ¿Cómo es la infancia de un niño en el circo? Porque vos un poco me has contado que van como... Ibas unos días a un colegio de un lugar y se iban a otro. Porque uno siempre habla de... Es de familia de circo. Pero ¿cómo era para vos, siendo chiquito? ¿Cómo era eso? ¿Dormían a dónde? ¿Con quién? No, cada uno tenía su tráiler en el circo. Cada uno... No es como las películas, viste, que comen todos juntos y están vestidos las 24 horas. Eso me entía. Cada uno tiene su tráiler. Su familia come cada uno en su tráiler. Sí, lo que a mí me gustaba mucho de chico era cuando se hacían navidades y se hacían el escenario del circo. Bueno, ahora esto es un escenario tecnológico que gira, que se mueve, que sube, que baja. Pero antes era circo de acerrín. Claro, era de acerrín con una lona que era la alfombra y armaban una mesa gigante y hacíamos la Navidad. Y para mí era algo maravilloso. Verlo a mi hijo hoy, que pueda disfrutar, que esté acá abajo y cuando salgo yo al escenario quiere subir o me señala. Qué lindo. Me hace en algún punto acordarme a mí cuando yo miraba a mis hermanas o a mi vieja haciendo equilibrio en el alambre. Claro. Esa cosa de onda que yo... De eso te quería preguntar, Fabio, porque recién hablabas de la emoción de tu tío, hablabas recién de tu hijo y también me imagino que debe venir a la cabeza el recuerdo de tu mamá. Ah, muchísimo, muchísimo. Vos sabés que el nombre de Ánima significa alma. Sí. En realidad ese nombre se lo puse al circo por mi familia, por mi mamá, mi papá, por la gente, por mis abuelos que ya no están, que lucharon muchísimo. Fue mi gran escuela. Yo si hoy estoy donde estoy fue gracias al circo. La verdad que nada, que a mí me emociona mucho ver que la gente salga del espectáculo diciendo qué buen espectáculo o las cosas que por ahí me escriben y verlo a Dionisio es lo más. Y aparte, no sabés, Dionisio, cómo se quiere trepar a todo. La veo. Como esa cosa de que... Qué lindo. Sí, lo veo en Instagram. ¿Qué sentís que pensarían tus abuelos o tu mamá, como bien decías, cuando te viesen hoy estrenar este nuevo espectáculo y en el momento que estás en tu vida? ¿Qué dirían de vos? Y mamá estaba muy orgullosa. Muy orgullosa. El que no lo pudo vivir un poco fue papá. Que eso lo voy a levantar siempre porque soy una persona muy culposa. Pero mamá estaba muy orgullosa y sabía de este proyecto. Si bien no llegó a conocerlo, yo siento que mamá está todas las noches acá. Porque mamá me contaba algo de papá, que mi papá, cuando la conoce a mamá, se enamora de mamá y se compraba siempre la misma butaca. Los circos de antes eran mucho más chiquititos. Entonces mi mamá lo veía siempre a mi papá sentado en la misma butaca. Yo a veces cuando hay alguna butaca vacía pienso que están ellos sentados. ¡Ay, qué fuerte! Que me da esa fuerza, ¿viste? ¡Qué lindo! ¿Qué se parece Dionisio a tu mamá? ¿No? Un montón. Es muy parecido. Los ojos, ¿no? Muy parecido. Y a Silvina. Mi hermana Silvina, que es la que vive en Tucumán, que es la rubia de ojos claros, si vos le das a Dionisio, es más hijo de ella que mío. Es como que la genética es re loca, ¿no? Pero como que va cambiando. Y Silvina, que es rubia de ojos claros, las dos hijas, Bárbara y Ailén, salieron de ojos marrones, como yo. Es como todo al revés de nuestra familia. Adriana también. Uno de los hijos... Claro, Adriana, que tiene dos hijos, Bárbara y Ramiro. Ramiro es igual a Dionisio, es rubio de ojos claros. Y Adriana es morocha, la que ustedes conocen. Claro, sí, sí, la que vino el otro día acá.